No sé si has visto alguna vez la película de los Gremlins, esa en la que un padre para Navidad no sabe qué regalarle a su hijo, acaba en una tienda donde venden animalitos, compra un animalito muy bonito, le dan tres instrucciones y la tiene que seguir a rajatabla y... ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tendrás que ver la película. Ve también este vídeo porque aquí te voy a contar tres instrucciones sobre cómo gestionar problemas a nivel mental, pero cuidado porque si te equivocas te va a pasar como en la película de los Gremlins. Venga, vamos allá, te lo voy a contar y sobre todo quédate hasta el final porque tienes, como siempre, una sorpresa, algo que te voy a regalar y nada más. ¡Venga, vamos allá! ¿Te habrá pasado alguna vez de encontrarte ante un problema que te agota mentalmente, que por mucho que le buscas una solución, no la encuentras, te sientes mal, sientes esa amargura, ese bloqueo que no avanzas, intentos que has hecho, que crees que ya lo has hecho todo... Y bueno, esa amargura además se convierte en una losa que nos aplasta más porque es un peso emocional que tenemos que llevar, ¿no? Y precisamente esa amargura funciona como desbloqueador a nuestra creatividad a la hora de buscar más soluciones. Nos quedamos como esos equipos de fútbol cuando se suele decir, los cronistas dicen, este equipo se ha quedado sin ideas, ¿no? Bueno, esto le pasó también a un alumno mío del curso de técnicas de resolución de problemas de la Universidad de Murcia, que imparto allí un curso totalmente online, si acaso te dejo la información abajo. Y bueno, y lo resolvimos juntos. Lo bueno que lo resolvimos juntos. ¿Te gustaría saber cómo lo hicimos? Fue increíble, fue una experiencia súper bonita para él y también para mí acompañarle. Lo que hicimos fue estudiar cómo estaba afrontando el problema durante una semana. Le envié cuatro registros automatizados que tenía que completar prácticamente a día sí, día no. Y luego, a través de la lectura de estos registros, pude encontrar el patrón, el patrón que estaba utilizando. Sí, porque gracias a esos registros que le hacían realizar una serie, le planteaba una serie de cuestiones, de preguntas a las que él tenía que dar respuesta y ponerle en acción, él consiguió desbloquearse. Bien, y al desbloquearse, al ver nosotros todos esos resultados, ¿qué es lo que hicimos? Fue estudiar ese patrón. Y al estudiar ese patrón, ¿vale?, lo hemos adquirido como herramienta para enseñar también al resto de alumnos, lo he convertido en un vídeo, en una clase. ¿A qué es increíble? A veces son mis propios alumnos, mis propios clientes, los maestros de los que aprendo para crear unas metodologías que van a funcionar. Ahora, ¿te gustaría saber cuál es esa metodología, cuáles son esas estrategias? Sí, porque son estrategias mentales. Hemos desarrollado como una ruta, como si fuera un GPS, que en cuanto tú le das las coordinadas a tu cerebro, te va a ayudar, a tu mente, mejor dicho, te va a ayudar a encontrar la vía, el camino para llegar a desbloquearte. Esto es tremendamente interesante. ¿Quieres saber cuáles son estas tres rutas? ¿Te gustaría aprender a aplicarlas? Venga, te la voy a contar enseguidita. Antes que todo, tienes que ser consciente de dónde surge tu malestar. Bueno, tienes que ser consciente de que tienes un malestar, de que algo te provoca un malestar. Y eso es importante, porque si observas tu malestar, tendrás dos vías, dos opciones. Y esto es el primer paso. Escucha con atención, porque si nos equivocamos aquí, en ese, digamos, en ese cruce de dos caminos, ya todo lo que vayamos a hacer después, de poco va a servir. Hasta incluso puede ser contraproducente. Entonces, tenemos dos opciones. Considerar que el malestar lo hemos creado nosotros o lo han creado otros u otros acontecimientos. Es decir, es, digamos, ajeno a nuestra responsabilidad porque lo han creado otros o lo ha venido por factores ajenos a nuestro control o lo hemos causado nosotros. ¿Bien? Esto es súper importante, es lo principal. ¿Por qué? Porque si lo has causado tú, ¿vale? Si lo has causado tú, entonces tienes otras dos opciones. Aquí, fíjate, hemos cogido un camino, si lo causas tú o lo causa otro factor ajeno a ti. Si lo causas tú, entonces tienes otros dos caminos que puedes tomar. Esta es una ruta mental, es un GPS, te va a ayudar un montón, pero tiene que tener mucho cuidado. Aquí, las otras dos rutas son, ¿vale? Lo que yo he causado, el malestar que tengo, es un malestar por cuestiones, ojo con esto, por cuestiones que, es un malestar consecuencia de cuestiones materiales que han ocurrido. Por ejemplo, me he manchado la camisa de leche al desayunar, o estaba en el sofá comiendo pipas y al final no me he enterado y me he dejado el sofá lleno de pipas, ¿no? En fin, estaba conduciendo y he chocado contra otro coche, por ejemplo. Digamos que todo esto tiene consecuencias materiales, ¿bien? Y luego hay malestar que no viene de consecuencias materiales, como puede ser un malestar emocional, algo debido, sobre todo, a lo mejor a tu preocupación, a pensar en el pasado con rencor, hacia algo que hayas hecho con culpabilidad, o preocuparte por cosas que pueden suceder en el futuro. Es decir, materialmente no hay nada, pero sientes un malestar muy grande porque tu mente está constantemente volcada en el futuro, en aquello que puede pasar, etcétera, etcétera. Ahora que este vídeo se está grabando en tiempo de pandemia, entenderás muy bien este malestar, porque nuestra mente está constantemente especulando sobre qué puede pasar en el futuro. Son cosas que no son materiales, no han ocurrido todavía, pero nos provocan malestar. Por lo tanto, malestar ajeno, ajeno a tu voluntad, mejor dicho, ajeno a tu responsabilidad, o que lo has provocado tú. Lo has provocado tú y tiene, digamos, consecuencias materiales, o consecuencias más bien psicológicas. Muy bien. Y ahora, ¿a qué que tiene consecuencias materiales? Cuidado. La consecuencia, o digamos, efecto proviene de elementos materiales. Tendrás también otras dos opciones, ¿vale? Es decir, son problemas, cuestiones materiales que han ocurrido que son reversibles o son irreversibles. Me explico. Por ejemplo, que tú hayas chocado con tu coche y hayas golpeado al coche que está adelante en un semáforo, el clásico alcance sencillo, bueno, eso es reversible si el coche no está en todo riesgo, ¿vale? Es reversible, es decir, lo reparas, tal, tendrás que pagar una, en fin, a través del seguro, etcétera, pero es reversible. Que hayas manchado el, por ejemplo, que haya manchado tu camisa de leche, bueno, la leche se va fácilmente, es reversible. Si la han manchado de vino o la has manchado de aceite, bueno, a lo mejor ya requiere otro tipo de tratamiento. Veremos si es reversible o es reversible. Pero si la has rasgado, rasgado de cabo a rabo, por así decirlo, bueno, eso también, la camisa siniestro total es irreversible. Un coche siniestro total es irreversible. Te ha hecho una herida, bueno, y con medicación la puedes recuperar, bueno, eso es reversible. Te ha cortado un dedo y se ha amputado, por así decirlo, es ser tremendista, ¿no? Y no se puede volver a pegar, pues eso es irreversible. Tiene que considerar este elemento. Por tanto, fíjate, tienes dos rutas, lo has, digamos, es, depende de, ha dependido de tu responsabilidad o no. Si depende de tu responsabilidad, tiene, proviene de efectos materiales o de efectos psicológicos. Y si proviene de efectos materiales, ¿eh? Son reversibles o irreversibles. Hasta aquí, bien, y hasta aquí es muy importante que sigas este razonamiento. Bien, a partir de aquí, las estrategias que tenemos a disposición son tres. Entonces, contemplando todos esos escenarios. Luego, si acaso, te lo enseñaré en un gráfico y lo vas a entender mejor. Revisar, actuar, aceptar. Revisión, acción, aceptación. Esas son las tres estrategias mentales, las tres rutas que como un GPS te pueden llevar a desbloquearte ante un problema. Y son mi regalo de Navidad a través de este vídeo, fruto del trabajo que he tenido con este alumno. Repito, siempre, este material se extrae, por tanto, del curso de técnicas de resolución de problemas de la Universidad de Murcia, que estoy impartiendo ahí. Y, bueno, que es un programa online. ¿Qué te iba a decir? Entonces, revisión, acción, aceptación. Como el regalo de los gremlins. Te había hablado de los gremlins, ¿verdad? Ahora verás la relación entre los gremlins y este vídeo. Sí, porque esta ruta tiene que tener cuidado con aplicarla en el contexto que le corresponde. Porque como utilices la aceptación para contextos que requieren, a lo mejor, acción o requieren revisión, no te va a ir bien. Todo lo contrario, este regalo que te estoy dando, este animalito tan bonito, ese guismo de los gremlins, se va a convertir precisamente en un gremlin, se va a convertir en un monstruo, ¿vale? Y te va a dar mucho problema. Se va a cometer un marronazo. Tiene que tener cuidado y evitar ese error que comete mucha gente a la hora de saber, ah, bueno, sí, he aprendido, ya sé cuáles son, revisión, acción, aceptación, y van, pum, aplicándolo así, a la ligera. Si lo aplicas a la ligera, te va a pasar como en la película. El regalito se va a convertir en un marronazo. ¿Quieres saber cuál es el error que comete la gran mayoría de la gente y cómo lo puedes evitar? Te lo voy a decir muy fácilmente. Por ejemplo, si utilizas la estrategia de la revisión para problemas que requieren, que requieren, ojo, la acción o la aceptación, encontrarás inconsistencia y esterilidad en tus resultados. Por tanto, vamos mal. Pero, ojo, porque si aplicas, si aplicas la estrategia de la acción, aquello problema que requieren revisión o aceptación, ¡pum!, te vas a estrellar a lo grande. Y el problema que vas a causar después posiblemente sea irreversible. Y además, tenemos la tercera regla. Si aplicas la estrategia de la aceptación a los problemas que requieren acción o revisión, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Acabarás resignándote, frustrándote, acabará con amargura, con malestar, con insatisfacción. Y esto se convertirá en algo que te aplastará mucho más. Por tanto, ten cuidado y aprende muy bien con lo que te voy a decir a continuación sobre en qué situación, en cuál de esas rutas vas a tener que aplicar cada una de estas estrategias. Este es el patrón que hemos hallado a raíz de analizar cómo ha funcionado mi alumno. Y empezamos precisamente de su caso. Mira, si el problema, el malestar, proviene de algo que has causado tú y las consecuencias son psicológicas, no son materiales, sino que son psicológicas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Venga, pues aquí aplicaremos la revisión. ¿Qué significa esto? Esto es lo que le había pasado a mi alumno, ¿vale? Estaba en este caso. Bien, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que lo que nos provoca malestar, como no es algo material, es básicamente un imaginario, es algo que tenemos en nuestra cabeza, algo que nos hemos creado nosotros, como una bola ahí, que la manera en la que la hemos creado nos está provocando malestar. Pero claro, la hemos creado nosotros, y como la hemos creado nosotros, también la podemos deshacer, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, significa que nuestro malestar está provocado por un pensamiento, por una configuración que hemos hecho, por una interpretación de algún hecho, de algún acontecimiento que nos está provocando incomodidad, y entonces tenemos que sustituir esa interpretación, esa construcción, ¿vale? Con una construcción, digamos, más cómoda. Es decir, tenemos que sustituir a la incomodidad, tenemos que, de la incomodidad tenemos que pasar a la comodidad. ¿Por qué? Porque si quitamos esa incomodidad, se irá ese malestar. Entonces, ¿qué significa? Pues significa encontrar una visión de los acontecimientos, una visión de aquello que estamos prefigurando, que estamos recordando, que tenga otro sentido para nosotros, un sentido con el que nos sentamos más cómodos, un sentido que cambie el significado de la historia, que puede ocurrir o que, digamos, estamos recordando. Eso significa cambiar el relato, lo que se suele decir, el cambio de relato. Cambiar el relato es eso, es buscar una visión de las cosas que sea más acorde y más cómoda con nuestro bienestar, que nos lleve al bienestar y no al malestar. Entonces, eso se realiza a través de una técnica que llamamos revisión. Revisamos los hechos para encontrar una interpretación y un significado con el que nos sentimos más cómodos, y, por tanto, eliminamos la incomodidad que era lo que provocaba ese malestar. ¿Qué te parece? ¿Está claro? ¿Te habrá pasado alguna vez también a ti? Bueno, que sepas que eso, aunque en un principio cree que no lo puede controlar, sí que lo puedes controlar, porque lo has causado tú. Y al igual que tú estás viendo el vaso, imagina, medio vacío, pero también puedes verlo medio lleno. Depende de ti. Depende de que encuentres una serie de argumentos favorables que seas capaz de creerte, ¿vale? Y eso es una cuestión de verbalizar, de analizar, de buscar la lateralidad, ¿no? A través de visiones más creativas, de una visión diferente de los hechos. Bien, pero ¿qué ocurre si el problema tiene consecuencias materiales? Aquí tenemos dos rutas, fíjate. Esa consecuencia material, te la había dicho, ¿son reversibles o son irreversibles? Porque dependiendo de una u otra cosa, iremos a la acción o iremos a la aceptación. Es evidente que si las consecuencias materiales son reversibles, entonces, con actuar, con poner el remedio, pues lo tendremos resuelto o podemos volver a una situación, digamos, estándar, una situación más cómoda. Bueno, hay que esforzarse. ¿Es incómodo esforzarse porque vivíamos antes sin tener que hacer nada y lo teníamos? Sí, pero si queremos volver a eso, tenemos que barajar hasta qué punto el esfuerzo compensa los resultados. Si compensan los resultados, actuaremos. Si no compensan los resultados, bueno, ¿qué te voy a decir? Así, cierras el capítulo y pasas a otra hoja. Bien. Y claro, ¿pero qué ocurre? Porque hay cuestiones que son irreversibles. Tu coche es siniestro total. La camisa se ha rasgado y no se puede reparar. En fin, el dedo te lo has cortado y, yo qué sé, el accidente que has tenido, pues, te deja unas secuelas para siempre. Es feo decirlo, pero a veces pasa. No tenemos otro remedio que aceptar, aceptar esa situación. ¿Aceptar qué significa? Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa aprender, ojo con lo que te voy a decir, aprender a vivir de una manera digna y a convivir con las consecuencias de aquello que ha sucedido, que serán para siempre. ¿Vale? Ojo. Pero esto no significa que no tengamos que resignarse, que resignarnos. El concepto de resignación solo se puede aplicar, ojo, cuidado con esto, solo se puede aplicar a situaciones en las que tú puedes actuar, pero no actúas. Y entonces te resignas. Decides no invertir emocional, en dinero, en tiempo, en esfuerzo, en la solución, en la búsqueda de la solución, por las razones que sean. Y entonces te resignas a eso. Pero si la opción, digamos, si no hay opción de reversibilidad, es decir, si no puedes volver atrás, no te puedes resignar. Porque el concepto de resignación implica la oportunidad de poder hacer algo y renunciar a hacerlo. ¿Vale? Eso es muy importante. Por lo tanto, también es importante el autodiálogo que tú te creas en tu propia mente. Es decir, te ha sucedido esto, o has causado un daño que es irreversible, tu coche es siniestro total, acéptalo. No te resignes. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada. Por lo tanto, fíjate además cómo cambia, ¿no? El hecho de aceptarlo significa, bueno, voy a aprender a convivir con esto que ha sucedido, aprenderé de esta experiencia y trataré de que esto no vuelva a pasar. Ya sabemos que el ser humano es el único animal que tropiza dos y más veces contra la misma piedra. Es cierto. A lo mejor tu accidente era por correr mucho, y te encanta correr mucho, y por mucho que lo intentes, no puedes con ello. Bueno, ya veremos, se trata de otra cuestión. Pero, ojo con esto. No te autoengañes pensando que te estás resignando a algo cuando simplemente lo que tienes que hacer es aceptarlo. ¿Vale? Aceptar significa es convivir con algo que no tienes opción, no tienes otra alternativa. Entonces, como no tiene alternativa, pues vas a tener que aprender a crear una serie de argumentos por los que merece la pena convivir con esa situación. Que también tiene que ver con un cambio de relato, aquí también. Pero no estamos revisando el pasado, estamos aceptando el presente y el futuro. Muy importante. Bien, tenemos esto también que lo hemos visto. Por tanto, revisión, acción, aceptación. Y ahora vamos a los acontecimientos que, digamos, la responsabilidad no ha sido nuestra. Ha ocurrido. La pandemia, decisiones políticas, cosas que nosotros no podemos intervenir, pero que, en fin, el gobierno decide, eres autónomo, el gobierno decide subirte el IRPF, pues te ha tocado. Ahí, bueno, podrás elegir a quién votar dentro de dos, tres, cuatro años cuando sean las elecciones. Pero tú no tienes, digamos, poder directo a razón de causa-efecto para poder cambiar eso. ¿Bien? Por tanto, bueno, puede ser eso o puede ser también un accidente, que esta vez el accidente tú no lo has causado si no te lo han causado. Aquí no le ha... hay personas a las que le ha pasado que han tenido un accidente con secuelas para toda la vida y que, digamos, los causantes no fueron ellos, ¿no? Y fue una cuestión de fatalidades, de otras personas, etc. Puede pasar esto también. ¿Cuándo tendrás que analizar ahí también si el acontecimiento que te está causando malestar, ¿vale? ¿Puedes cambiarlo o no puedes cambiarlo? ¿Puedes cambiarlo? Bueno, imagina, alguien te ha dado por detrás y el coche está roto pero no está siniestro total. Puedes cambiarlo. Y entonces volvemos a la ruta, ¿eh? Fíjate, recuerdas el GPS. Volvemos a la ruta de lo reversible y ponerle acción. Esto es lo que a mí me encanta, ponerle acción siempre. Yo siempre trato de, partiendo de aquí, tratar de agotar las otras vías, ¿eh? Es decir, acción, acción, acción. ¿Puedo hacer algo? ¿Está bajo mi control? Si no está bajo mi control, ¿qué parte del problema puede estarlo? Si no está ninguna parte, entonces puedo influir de alguna manera, ¿sí? ¿Y en qué parte puedo influir? Y cuando agoto todas las vías, entonces paso a revisión o aceptación, ¿eh? Entonces, aquí tenemos, ¿vale? Y luego tenemos la opción de no puedes hacer nada. Si no puedes hacer nada, entonces es irreversible. Si es irreversible, no te queda otra opción que aceptarlo. Fíjate cómo hemos diseñado una ruta mental, ¿no? Pero tú imagina, con este GPS, que no le das las coordinadas adecuadas a tu mente. No tienes claro este gráfico y tratas de utilizar la revisión y la metes aquí. ¿Qué harás si te encuentras con acontecimientos provocados por tercera persona? Que tú puedes cambiar, son reversibles y lo único que haces es verlos de otra manera. Al final, si la opción real de ponerle remedio está, no le pondrás remedio. Al final, quedarás con esa inconsistencia, con esa esterilidad en tu manera de afrontar esa situación. Podrías haber obtenido mejores resultados actuando, ¿bien? Salvo que claramente te equivocara de estrategia, de acción, porque luego también hay esa... Pero de eso hablaremos en otro vídeo. O imagina que utilizas la acción para problemas que son de tipo psicológico, ¿vale? Cuestiones que son tus preocupaciones acerca del futuro. Y lo que haces es, a mí me ha pasado muchas veces esto, aplicar la acción. Acabarás moviendo lo que se suele decir, moviéndote mucho y moviendo aire, ¿vale? Y esto te va a llevar, al final, a estrellarte. ¿Por qué? Porque vas a tratar de buscar vías donde no las hay y crear... Esto es bueno, crear oportunidades, etcétera, pero al final el malestar lo llevas dentro provocado por tus propias fantasías, por así decirlo. Por tus propios castillos de naipes y por mucho que actúes sin... Si actúas fuera, pero no actúas dentro, en tu propio castillo de naipes, al final quedarás agotado. Y si lo pasas... Y si utilizas la acción para problemas que requieren aceptación, imagina, ¿no? Te vas a estrellar, te vas a estrellar. ¿Por qué? Porque, bueno, no puedes hacer nada para cambiar eso. Y entonces convivirás constantemente con la frustración, con chocar contra una pared, ¿no? Decir, oye, quiero que me devuelvan el miembro amputado por una enfermedad o por un accidente que no he causado yo. Pues, por mucho que lo intentes, bueno, está bien agotar las vías, ¿no? De ver si se puede reconstruir, etcétera, pero al final tendrás que convivir con esa falta y empezar a partir de ahí a buscar un sustituto. Recuerdo de pilotos, por ejemplo, de coche que después de accidentes con amputaciones decían que el tema de caminar era simplemente un problema tecnológico, no era un problema humano, ¿no? Y que, bueno, con una buena prótesis habría podido volver, podría haber vuelto a caminar y no solo, sino a competir también y lo consiguieron, ¿no? Es una cuestión de cambio de chip mental. Bien, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este gráfico? ¿Qué te parece este GPS y esta ruta? ¿Qué te parece también el hecho que te he dicho cómo no aplicarlo, qué es lo que tienes que evitar para que este regalo se convierta en el Gremlin de Navidad? ¿Tú te habías planteado esto alguna vez? ¿Has aplicado alguna de esas estrategias alguna vez y te ha funcionado? Y es más, ¿has aplicado alguna de estas estrategias alguna vez a contextos que no le corresponden y te has estrellado, has tenido inconsistencia o frustración? Me gustaría que me lo comentaras abajo. Y también me gustaría que me dijeras cuál de estas tres rutas, sin contarme cuál es el problema que quieres resolver, cuál de esas tres rutas crees que es la más adecuada para el problema en el que tú ahora mismo, ahora mismo, estás pensando. Porque seguro que tienes algo por aquí que va dando vuelta, ¿verdad? Bien, me gustaría que todo esto habiésemos debate en los comentarios. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, que lo compartas, que lo compartas, porque la mejor manera de hacer crecer primero este canal y sobre todo, pero sobre todo, de ayudar a otras personas. Tú has llegado a esto, pero imagina toda la gente que está en la calle, toda la gente que está allí, que no sabe de la existencia de este vídeo y a la que podríamos ayudar y evitar que se estrelle, evitar que se frustre, evitar que tenga tanta inconsistencia a la hora de afrontar problema. Por tanto, comparte, 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 mételo en tu lista de distribución del WhatsApp, pásalo por Facebook, pero te invito a que compartas y haga difusión de este vídeo porque podemos alcanzar y ayudar a muchísimas personas. Tenía también otra cosita que quería decirte, que era la suscripción. Obviamente, suscríbete al canal para más vídeos. Van a salir más sobre esto. Recuerda que mis tópicos son resolución de problemas, comunicación, saldrán vídeos de comunicación, la gestión del tiempo, la gestión de las emociones. Todo esto lo vas a tener en este canal. Por tanto, también dale a la campanita para recibir el aviso personalizado en el momento en el que publique más vídeos. Nos queda una cosita. ¿Te había dicho que tenía un regalo? ¿Verdad? Bueno, no voy a venir menos. Tengo ese regalo. ¿Te gustaría tener una copia de esto? En colorines. Bonito. Que te lo puedas aplicar o que incluso lo puedas dar si eres coach, si eres psicólogo, psicóloga... En fin, lo puedas dar y puedas ayudar a través de tu manera de trabajar a tus clientes, ¿no? Bueno, te dejo un enlace en descripciones. Tú te vas a ese enlace, pones tu correo electrónico, y aparecerá una página donde podrás bajarte, bajarte esta infografía directamente, al darle al botón de bajarse, se te va a incrustar en tu carpeta de descargas automáticamente. Posiblemente ni te vas a enterar. Por tanto, después vete directamente a descargas y lo vas a tener. Es mi regalo por estar ahí, por ser fiel, por continuar a verme y vamos a crecer juntos. Lo sé. Te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!